¡Vive la vida! ¡Vive la vida! Como te amo yo, ángel de mi vida Tú y yo siempre, yo siempre seré este corazón que por ti deliré Eres tú el mejor regalo de amor que tuvo mi ser Y eres en mi jardín perfumada flor ¡Vive la vida! ¡Vive la vida!